El pilón antes de irnos. Ahí viene el pilón. ¡Ah! ¡Ah, viene el pilón! ¡Muchas gracias! Bueno, ahí está. Muchas gracias. Mordida, le vamos a dar mordida para salir en el pilón. ¡Ah, muy bien! Este es mi cumpleaños, señora. Mira, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, equipazo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias por este pilón. ¡Qué se con sale el sol! ¡Gaby, buen día! ¡Gracias!